Y aquí están los éxitos y las canciones Inconcultiblemente El cariño y amor Con Marujanaquia Y los barrisúas Y las canciones Y donde está la manchita bachelera Si, si Baila Toma tu chelita Un pocito, un pocito Como que, como que Como que, así Ahora Marujana Que me faltará Como dice Toma todo esto Que me faltará Ahora Tomando besos Salud, salud, salud Hace una semana Tomando besos hoy Solo por tu culpa Y ya estoy Amor Ahora sí, ahora sí Hace una semana Tomando besos hoy Solo por tu culpa Y ya estoy Ahora sí Todas con las chelas Arriba Si estoy tomando Si me ves en las cantinas Es por tu culpa Y ya estoy Que sigas tomando Vas Mejor Hay que seguir bailando Y donde está mi gente Busco Sí, sí Eso Toma Chabula Cantando 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 Sí Yo, yo, yo Más Ya estoy Con la lucha Gracias Puedes irte ya Ahora Si ya no me quieres Puedes irte ya Unita más Unita más Puedes irte ya Sí Si ya no me amas Puedes irte ya Ay, corazón querido Solo las tres hijas De tu hijo Serán De mi sufrimiento Todo Toma Mi amor Solo la cantina El testigo De mi sufrimiento Por tu amor Si por tu culpa Yo me muero Si por tu culpa Mi alma se va Tengo lo presente Lo que has hecho Ya con el tiempo Lo pagará Escucha Si por tu culpa Yo me muero Si por tu culpa Mi alma se va Tengo lo presente Lo que has hecho Ya con el tiempo Lo pagará Están bailando todos Así Así Vamos a patear Da mi izquierdo No pulpo No te sienta Así, así Vamos Volvándole Una vueltecita más Mira que no está Luchito, Luchito César, Luchito Dice Ahora sí Pero qué diferencia Vamos a vivir Aquí está Lo nuevo nuevo De nuestra doncella De Perú Perú Que cambia Y nos va a vivir Todo el día Mueve, mueve, mueve No pa' que agir No pa' que agir Me gusta 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 Uy, uy, uy Vamos a ver Vamos a ver Dónde está La gente de la bella Parma Así se baila Maruca Mira que ahí está La familia Osorio Como brindan Como bailan Con tus canciones No pa' que agir No pa' que agir No pa' que agir No pa' que agir Bien